Música Hay determinados elementos de la vida de un país que parecen sufrir una especie de letargo durante años y que misteriosamente resucitan cuando están próximas unas elecciones. Uno de ellos es la educación, porque aparentemente todo el mundo dice que es extraordinariamente importante, pero durante muchos años no se le da la importancia que se supone que tiene. Cuando se presentó la oportunidad de hacer un programa sobre educación que nos permitiera hacer un análisis de cómo era la situación que había en este país, pensamos que a lo mejor era útil utilizar las fechas electorales para que tuviera una mayor difusión en el planteamiento. Como fórmula de presentación nos pareció enormemente interesante utilizar un vídeo que se llama Maestra desahuciada de Yolanda García, que cuenta la historia de lo que a ella le ocurrió. Yolanda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Por qué has hecho un vídeo sobre una maestra desahuciada? Bueno, pues porque yo comencé a estudiar con muchísima vocación, con muchísimas ganas. Elegí la carrera de magisterio. Me gustaría haber hecho periodismo, pero no pudo ser. Y magisterio era para mí algo muy vocacional también. Comencé esa carrera y hasta hoy han sido 20 años de formación continua, de dedicación, de preparación, siempre intentando estar perfectamente formada. La educación es un tema que, como sabéis, hay que reciclarse continuamente y adaptarse a los cambios sociales. Tras tanta lucha, tanto trabajo, tantos años de estudio, lo único que he conseguido es quedarme en la calle sin ningún derecho. Si esto no es ni siquiera un despido normal, a un interino se le echa a la calle y punto. Y bueno, pues ahora mismo me encuentro en una situación en las listas en las que no voy a trabajar. Por una situación que considero absolutamente injusta. Y bueno, este vídeo es un poco un grito de dolor al verte en casa, al verte preparada, capacitada, para trabajar, para enseñar, con muchas ganas y bueno, pues absolutamente indefensa y fuera de la enseñanza. Yo creo que la palabra desahuciada aquí cobra un sentido, porque yo he hecho todo lo que había que hacer, formarme, tener constancia, presentarme a las oposiciones, aprobarlas reiteradamente. Y el final es este, estar desempleada. Maestra desahuciada es un estremecedor documento de una persona vocacional que quiere ser maestra, que intenta durante tiempo y con esfuerzo conseguirlo y que cuando cree que ha conseguido su objetivo se encuentra con que es desposeída injusta e ilegalmente de esa situación. Vamos a ir viendo una serie de fragmentos de tu vídeo y vamos a irlos comentando. Irregularidades y lintes, efectivamente hay gente maravillosa en los tribunales, por supuesto que sí. Hay gente estupenda en todos los ámbitos de las consejerías, pero también hay canallas y sinvergüenzas que juegan con nuestro futuro y que negocian con las plazas y convierten esos procesos en algo turbio. Algo que todavía a fecha de hoy, por ejemplo, AMPE me sigue negando. La última vez en Cádiz, ahora os contaré por qué, porque he querido presentar un recurso contencioso administrativo y ellos no tienen ningún escrúpulo, a pesar de todo lo que oímos en los medios de comunicación desde todos los ámbitos degradados y de corrupción, de seguir afirmando que lo que yo digo es prácticamente fruto de la lógica. Y las oposiciones son maravillosas y todo funciona perfectamente y no hay ninguna ilegalidad, simplemente es mi rabia y mi frustración por no haber conseguido. ¿Estamos en el mejor de los mundos según tu experiencia? No, para nada. Estamos en un ámbito en el que la corrupción sistémica que vemos en la vida política, aprovechando ahora que es el tema electoral, es como un chapapote que impregna todos los ámbitos. Y este no es un mundo perfecto. ¿Cómo va a ser un mundo perfecto aquel en el que una persona, yo hablo de mí, pero es que detrás de mí hay miles de interinos en la misma situación, se forman, tienen ganas de trabajar, tienen vocación, tienen experiencia y acaban en la calle? Digamos, no es un mundo perfecto, pero es un mundo mínimamente defendible, un mundo mínimamente digno. No, en absoluto. En todos estos años si he aprendido algo es que frente a las situaciones que he tenido de diversa índole, tanto frente a las oposiciones como al estar en las listas de interinos o en una situación más compleja relacionada con un tema de salud que implicó una baja laboral y después un despido. En todos esos casos, cuando yo he ido a reclamar, la administración se ha saltado la legalidad continuamente, una vez y otra vez y otra vez. Las leyes que ellos nos dicen que hemos de cumplir se las saltan reiteradamente. Pues vamos a ver otro fragmento de tu vida. Bien, cuando me presenté aquí en Madrid, porque al principio lo hacía en Castilla-La Mancha, ya me vine aquí, me casé, bueno, pues vuelvo a aprobar el primer examen y vuelvo a entrar en las listas de interinos. Pero ese año estuve muy enferma, muy, muy enferma, aunque me habían adjudicado una vacante, comencé el curso, pero bueno, por problemas de salud de los que no quiero hablar, fue un año durísimo y estuve enferma. Bueno, al final de curso ya estaba prácticamente recuperada e ilusionada porque ese año no había posiciones y yo volvería a tener vacante y volvería a entrar. Así se me adjudica vacante en julio y primer golpe, primer golpe mortal tremendo. Pues nada, la UPAN, generada entonces por el gobierno de la Comunidad de Madrid, el que presidía nada menos y nada más que la señora Esperanza Aguirre. La UPAN es la unidad de prestaciones asistenciales de la Comunidad de Madrid, o sea, una entidad que, bueno, ha hecho muchísimo daño y se dedicaba a llamar a gente como yo. A mí ya me habían adjudicado, yo estaba ilusionada. En agosto recibió una carta que me cita y dice textualmente que se va a valorar mi instituto como maestro. Yo no entendía lo que pasaba, yo había tenido mi baja, estaba certificada por los médicos del hospital, por mi médico de cabecera, entonces, bueno, fui inquieta, pero bueno, con mis documentos legales y bueno, todo había pasado por la seguridad social, ¿no? Y entonces me dicen, atención, pues nada, allí no me hacen nada, no revisan mis papeles, nada. Yo me encuentro con una médica bastante borde, que apenas me dirige la palabra, ni me mira la cara y me dice que yo no he trabajado ese año. Le digo, pero no ha sido por gusto, ha sido por una enfermedad, usted tiene que tener la documentación y si no yo se la he traído aquí todo, ¿no? Pero nada, pues nada, simplemente no me dice nada, me trata con bastante desprecio y bueno, me larga de allí en cinco minutos, o sea que ni reconocimiento médico, ni valoración de nada, ¿no? A los pocos días recibo una carta tremenda que me hunde en una depresión profunda porque dice, palabras textuales, la leo, valoración de no acta, le comunicamos que no es posible la formabilización de su posible nombramiento como funcionario interino. Sin que esto suponga, que esto es más evidente todavía, es su exclusión de la lista de aspirantes a interunidad. Es decir, no te echamos de la lista pero te quedas ahí y no vas a trabajar, ¿no? Claro, yo no me lo podía creer y de hecho el 1 de septiembre yo fui al colegio que me habían adjudicado porque no entendía y ahí me encuentro a otra persona que han nombrado, pero yo no entendía nada. Entonces, fui a los sindicatos, la verdad es que conocían perfectamente el tema, pero le restaban importancia, ¿no? Y al final decido presentar un recurso de lanzada y se empieza un periplo tremendo, ¿no? Porque la primera carta y la respuesta es que, de nuevo, otra vez, consideramos que la trabajadora no es apta como un maestro y que incumpló uno de los requisitos, ¿no? De la ley que dice que es no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al vuelto de mes. En ningún momento se me entrega documentación, en ningún momento se me entrega un informe que demuestre nada. Porque no había nada que demostrar. Había sido una baja por una enfermedad, la enfermedad se había superado y yo tenía que volver a mi puesto de trabajo, ¿no? Pero claro, ya pues vuelvo al médico allí, a la UPAN, nerviosa una mañana, pues cogí a mi hija, me fue para allá porque no entendía nada. Y cuando, bueno, allí me encuentro otros interinos en mi misma situación, asustados porque ya había corrido la voz. Y entro a su despacho, ella me intenta echar desde el primer momento, le digo, ¿qué ha hecho usted? O sea, ¿de qué es esto? Yo necesito un informe de por qué usted me considera no apta para la doctrina. Y me dijo, mira, no me toques los cojones, que yo puedo firmar como médico lo que me pedo. Y así me quedé, ¿no? Y entonces, bueno, pues, sí, yo intenté buscar ayuda a los sindicatos, apoyarme, que lo denunciásemos, fuimos a buscar ayuda a los medios de comunicación, incluso llegamos a tener una entrevista en radio, que nunca salió a la luz pública. Y yo, pues, tras un año de lucha agotada y de nuevo encerrada en casa, estudiando las oposiciones, con una depresión tremenda, con una anorexia nerviosa, y sin haber trabajado en todo el año, pues, digamos que lo pasé, voy a contaros, lo pasé francamente mal, ¿no? Y no pude con aquello y no conseguí nada ni conseguí resolver nada. ¿Cómo se puede declarar o no acto a alguien sin hacer un examen de ningún tipo? Pues, Antonio, esto ocurrió en el 2006, todavía hoy, en el 2015, me lo estoy preguntando. La legislación la incumplieron absolutamente en todo momento. Yo simplemente recibo esa carta de la UPAN tras adjudicarme una vacante en un colegio de Brunete. Y, bueno, pues, la UPAN, en el caso como el mío, tienes el domicilio fuera de Madrid Capital, pues, tú tienes tu médico de cabecera en el lugar donde vives, en este caso, en Villanueva de la Cañada. El seguimiento se hizo en el hospital de Majada Onda. Y, bueno, pues, no quiero entrar en detalles de la enfermedad, pero, bueno, ya estaba superada. Yo ya estaba de alta, tenía todos mis informes, tanto del porqué de la baja médica, la duración, el tratamiento, todo el periplo que ocasionó y, evidentemente, del alta. ¿Qué motivos ocasionaban ese alta? Cuando yo llego a la UPAN, la persona que me recibe me trata de una manera muy denigrante. Entonces, yo lo que le pido es, por favor, que me diga su número de colegiada y su nombre. En todo momento se niega. Esa es una situación un poco surrealista, ¿no? La puerta abierta, yo quería cerrarla de la consulta, en ningún momento me lo permite. Y, bueno, ahí no hay nada, o sea, no hay revisión de documentos. Ella no tenía nada mío allí, no tenía ninguna carpeta que dijese Yolanda García, estos son los informes. En todo momento yo insisto en darle toda la documentación que yo sí que aportaba. Y me dice, no, no, no te canses, si tú vas a tener un informe negativo. Yo salgo de allí el 17 de agosto, aproximadamente a las 2 menos cuarto de la tarde, el 18. Ya se genera una carta en la Dirección General de Recursos Humanos de la TASUR, en la que se dice que hay un informe que me hace, no apta para la docencia, informe que jamás se aporta, ni en ese momento ni a lo largo de todo el periplo de reclamaciones que yo inicio, y que había transcurrido con una celeridad tremenda. O sea, hablamos de las 2 menos cuarto de la tarde y al día siguiente, ¿con qué celeridad sale una carta que me declara no apta de la DASUR? ¿Pero sobre qué base se te declara no apta? En ningún momento he tenido informe, en ningún momento hay nada que justifique sobre qué base. Hoy sigo sin tener acceso a esa información. Cuando yo presento posteriormente un recurso de alzada, la respuesta es la misma. Que ellos tienen un informe, incluso alegan que es para proteger mi intimidad. O sea, la ley de prevención de riesgos laborales defiende que tú sí, como perjudicado, como persona afectada, tienes derecho a ese informe. Y ellos me lo niegan y encima aluden a que me están defendiendo a mí. Es increíble. Seguimos. Vemos otro fragmento de tu vídeo. Me presenté a las oposiciones otra vez y me dijeron en la Consejería de Educación que yo estaba en una lista negra y que no iba a aprobar el proceso. Pero bueno, yo aún así pues me presento y efectivamente, no sé si por casualidad o no, no aprobé ni el primer examen. No sé si por mi estado ya de agotamiento o cansanción, porque efectivamente había habido una lista negra. Dos años después vuelvo a la oposición y vuelvo a aprobar el primer examen. Y de nuevo pues ahí trabajé como interina en ese año pues fatal. Me llamaron a principios de octubre y el 21 de diciembre, que si empezaban las vacaciones de Navidad, pues la Consejería me vuelve a echar fuera, si no me tiene que pagar la Navidad. Y me vuelve a contratar al pasar Navidad y ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Y bueno, pues nada, durante esos años yo he ido sacando títulos. Tengo ya cuatro títulos relacionados con la enseñanza, todos con una nota superior a siete y medio, uno de ellos con un ocho con algo. El tema del inglés era un tema que me preocupaba, entonces pues con el C, ¿no? un magisterio de lengua extranjera que reconozco que me costó muchísimo, me llevo muchísimas horas de estudio. Y bueno, pues que sepáis que ahora, por ejemplo, hay una bolsa ahora mismo abierta en la Comunidad de Madrid para plazas bilingües y mi título de magisterio de lengua extranjera inglés otorgado por la Universidad Española no sirve para entrar en esa lista, pero sí cualquier título obtenido en una universidad de habla inglés. Ojo, cualquiera, es decir, de graduado social, de enfermería, de lo que queráis, sirve para hacer que me guste. Bien. Pues esa lista ya salió el año pasado, yo también presenté recursos de alzada, y bueno, pues fui a los sindicatos, lo mismo, a poner el grito en el cielo, y ahí lo que te dicen es que hay que presentar recursos, hay que presentar recursos, pero yo lo que pienso es que estos casos no deberían darse, ¿no? Estas irregularidades e ilegalidades de las consejerías dirigentes no deberían darse. Las listas negras no eran cosas del pasado. ¿Existen listas negras en la actualidad, Yolanda? Yo considero que sí, sí que considero que hay unas listas negras. Evidentemente no tengo pruebas de ellas, ojalá fuera así, yo lo denunciaría e iría hasta el final, pero yo sí que creo que hay una lista negra. Para mí esto fue una lección, además así me lo dijo un jefe de personal de una edad, es una lección. Los interinos no podéis tener los mismos derechos que un funcionario de carrera, olvidaros, si tú quieres tener los mismos derechos que un funcionario, aprueba la oposición. Pero era un problema de por qué eras interina, o por qué además habías cometido el enorme error de enfrentarte a una especie de monstruo que era muy superior a ti, y que si le llevabas la contraria posiblemente iba a responder. Yo creo que se dieron dos factores, porque yo luego, este proceso estuve durante un año moviéndome mucho, y conocí a gente del ámbito de sanidad, de otros ámbitos administrativos, no solamente el de enseñanza, que sufrían lo mismo, o sea, habían tenido una baja de tres meses, de seis, de un año, por enfermedades tan graves como cáncer, por ejemplo, recuerdo una situación muy dramática, y eran lo mismo, eran citados a la UPAN, eran interinos y se les despedía de la misma manera. Entonces yo considero que lo que pretendió la Comunidad de Madrid era siempre desprestigiando a la escuela pública y desprestigiando al colectivo docente, y especialmente al colectivo interino, era darnos una lección de que no podíamos estar de baja, porque eso me gustaría a mí que me explicasen por qué. Pero bueno, yo aparte de eso, sí que creo que existen unas listas negras, y que en mi caso el enfrentarme a la administración, el inmediatamente ir a la UPAN, poner una reclamación una tras otra, ir a la Consejería de Educación, a Recursos Humanos, sí que quisieron pararme los pies. El sistema de contratar a la gente hasta el viernes y volverla a contratar el lunes, antes se hacía generalmente por empresarios poco escrupulosos, ahora lo hace la administración y empieza a generalizarse. ¿Qué opinas de ese sistema? ¿Es el sistema para los que no son funcionarios o los que no llegan a adquirir esa categoría? ¿Es otra forma de explicar que hay trabajadores de primera y de segunda? Sí, de primera y de segunda, incluso de tercera categoría. Sí, efectivamente, ya lo estamos oyendo últimamente. En el ámbito de sanidad, yo colaboro con la Marea Blanca y tenemos constancia de que hay contratos de cinco días, de cuatro días, de un día. En el caso de los interinos, cualquiera de los docentes que haya estado en las bolsas de interinos sabe que es así. El caso que yo os pongo en el vídeo es un ejemplo, me ha ocurrido otras veces. A mí se me despide no el 21, que lo dije ahí y era erróneo, sino el día 22, que empezaban las vacaciones de Navidad. La persona a la que yo estoy sustituyendo, concretamente en Leganés, esa persona se da de alta ese día, aunque sigue estando enferma, además se acerca al colegio y me lo hice a última hora de la mañana. La UPAM me ha pedido que me dé de alta, lo siento, Yolanda, y efectivamente el primer día posterior a las vacaciones ella vuelve a darse de baja médica y contratan a otra persona. Esto es tremendo, porque claro, a mí me impide cobrar ese periodo, es absolutamente ilegal, es absolutamente denigrante, pero es que además afecta muchísimo al colegio, porque yo estaba ya adaptada a esos niños, esos niños a mí, ya habíamos hecho un trabajo magnífico y ahora de repente llega otro docente. Es tremendo. El tema del inglés no deja de ser curioso, ¿cómo lo explicas? El tema del inglés para mí fue un valor añadido, o sea, yo evidentemente veía que el inglés tenía un auge, además soy madre, quería también ayudar en ese sentido a mis hijos y que aprendiesen esa lengua, concretamente el inglés, que creo que tiene una importancia tremenda. Entonces yo decido hacer magisterio de lengua extranjera, pero con un esfuerzo enorme, porque a mí me implica estar trabajando, al mismo tiempo estudiando, preparando la oposición, tener una persona que me ayudaba con el tema de... bueno, pues una persona que me daba conversación y simplemente un nativo para tener ese acento, en fin, yo decido hacer magisterio de lengua extranjera. Mis sorpresas después, que la Comunidad de Madrid comenzó a hacer todo este tema tan oscuro del tema de las habilitaciones y de darle validez a los C1, C2, el título de magisterio no entra ahí, ellos, para mí lo que hacen es inhabilitarlo, porque a mí no me permite trabajar en plazas bilingües, sí me permite presentarme a la oposición, a las plazas de inglés, pero no me permite, por ejemplo, como este año que me he presentado por primaria, acceder a esas plazas bilingües. Y es verdad que si leemos la legislación, no recuerdo ahora la orden, me llama mucho la atención, por ejemplo, que una persona que tenga a su padre o su madre sean nativos de un país de lengua inglesa, pues por el hecho de tener como lengua materna, aparte del castellano, por ejemplo, otra lengua, el inglés, pues solicitan la habilitación lingüística y se les concede. Y sin embargo, una titulación otorgada por una universidad española, un título oficial se convierte en agua de borrajas, no sirve para nada. La pregunta obligada es ¿por qué crees que ocurre eso? Hombre, yo creo que aquí hay unos claros intereses. Cuando yo hice este título, lo hice en una universidad privada, que era la Universidad Camilo José Cela, ese título costaba, en aquel momento me costó aproximadamente unos 6.200 euros y bueno, pues aparte del tiempo, requería un esfuerzo económico. Entonces, ahí yo veo un negocio. Por un lado, hicieron el negocio de mucha gente como yo, dijo, bueno, pues vamos a hacer magisterio de lengua extranjera porque parece ser que nos va a permitir seguir trabajando en los colegios bilingües, que era la obsesión, desde mi punto de vista, del gobierno del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid. El tema es que después, yo creo que hay una privatización clarísima encubierta de la enseñanza y ello implica también beneficiar determinadas empresas e instituciones que efectivamente otorgan esos títulos del C1 o el C2 tan necesarios para obtener la habilitación lingüística. Yo creo que es un negocio. Pues vamos al siguiente fragmento. Porque también me presenté en Madrid y en Madrid, que yo ya había visto ilegalidades este año fue el cómodo porque cuando yo llegué temprano, nerviosa o en la brada, llegué casi una hora antes, pues ya había gente por allí que presumía de que sabía lo que iba a salir en el examen, que se lo habían enviado por WhatsApp. Y hablaban del Quijote y del Siglo de Oro, que os voy a contar, el Quijote y el Siglo de Oro es lo que se llama. Pero no solo eso, en el descanso del primer examen había fuera gente repartiendo el examen resuelto, o sea, que magisterio tiene un prestigitador que adivine qué va a salir, lo había resuelto, lo había impreso y lo estaba repartiendo por toda la Comunidad de Madrid. Y en ese momento yo quise, y se lo comenté a mis compañeros, pues esto lo grabamos, llamamos a la Guardia Civil o a la Policía Nacional y esto se para. Y se lo comentamos a algún presidente de tribunal, pero ahí no pasó nada, el proceso siguió adelante, la gente sí muy indignada, pero la cosa no quedó a más. Y yo el segundo examen ya lo hice bajo un estado de nervios tremendo, porque es que ya, es que cantaba, ¿no? O sea, se estaba repartiendo el examen resuelto, así que llega un sobre con toda esa parafernalia. Y bueno, pues me fui a mi casa, ¿no? Y terminé los exámenes, muy cansada, muy angustiada, con una ansiedad terrible. Y bueno, cuando salen las notas yo fui a la apertura de picas y cuál es mi cara cuando le doy un cero en uno de mis exámenes. Yo, que jamás he suspendido una asignatura, que tengo unas notas extraordinarias, que tengo matrículas de honor, que no he dejado de estudiar, encuentro un cero. No era el único, había una cantidad de ceros importante. Pues nada, yo inmediatamente, en lugar de presentar la reclamación a través de internet, como sabéis que se podía hacer, y dije, voy a ir. Fui allí, con un documento ya relleno, pero bueno, la presidenta del tribunal me dio una hoja, me dijo que tenían ese modelo que lo rellenase. Y le dije, bueno, encantada, pero me haces una copia de la registra y me la llevo a mi casa. Yo pedí a ver el examen, que es un derecho que nos corresponde por ley, lo tengo por ahí en un recurso que presenté, ahora no recuerdo la ley exactamente, creo que es la 30 barra 92, pero es que por ley nos corresponde y tenemos el derecho de ver nuestro examen y ver qué es lo que ha pasado. ¿Sabéis qué es ese derecho? Se nos ha negado que mucha gente lo hemos reclamado, pero no ha pasado nada y los sindicatos no se han personado y no ha pasado nada. Bueno, pues ante mi reclamación, mientras lo estaba rellenando allí, una de las vocales que estaban revisando los examen se estaban quejando porque, oye, con tanto cero y con tanto uno pues había muchas quejas y ellas estaban un poco molestas porque tenían mucho trabajo. Pues me preguntan mi nombre, mis apellidos, sacan el examen. Y claro, yo no tenía un cero, no tenía un cero, tenía una nota altísima. Como la vi, inmediatamente la guardaron, pero bueno, aún así me acompañaron fuera y tuvieron la desfachatez de decirme que seguramente era por faltar de ortografía y yo le dije, eso no es así, perdona, pero eso no es así a la presidenta del tribunal, vamos, y si no hay, no hay ningún problema. Me enseñáis el examen y yo veo esas faltas de ortografía que me han reducido la nota hasta un cero con la nota que yo acabo de ver. Bueno, pues me ponen excusas, bueno, pues no sé, a la ortografía, es verdad, pues sí, pues a lo mejor es alguna tachadura o algo sospechoso, sospechoso no, no repito. Me mostráis el examen y me decís qué ha sido esa tachadura o algo sospechoso que baja mi nota de notable a un cero. Bueno, pues nada, la cosa es que una de las vocales aún me dice, venga, no te desanimes, la próxima vez lo harás un cero, la próxima vez, yo que tengo 43 años, la próxima vez que ya he aprobado cinco posiciones en plaza, lo haré. Esta no tenía 30 años, no llegaba a tener, ¿no? Y su actitud era chulesca y prepotente, ¿no? Subí al coche, lo recuerdo, y bueno, ¿qué os voy a decir? Me puse a llorar sin una rabia y de impotencia tremenda, tremenda, tremenda. Cuando a los dos días me contestan y de cero me habían subido a cero con un cero. Es aterrador, estamos hablando de España, de Zambia, ¿es posible que esto ocurra en España en 2013, en 2015? Es posible, Antonio, es posible. Esto fue este verano, yo tengo constancia de que ha ocurrido en convocatorias anteriores y fue tal como lo cuento en el vídeo. Nada más final, bueno, ya por la mañana cuando llegamos había gente que en el WhatsApp mostraba con orgullo que, bueno, pues que estaba en una academia, en una prestigiosa academia de Madrid. Entremos en ese tema. El run run, porque nunca se ha concretado específicamente, que yo sepa, en temas judiciales, decía que Magister era el que suministraba esa información y que además tenía ligazón con gente que trabajaba en la comunidad en la comunidad de Madrid. ¿Por qué ese tema no sale a la luz con toda claridad en lugar de ser una especie de rumor permanente que se repite cada vez que hay unas oposiciones pero que nunca se concreta? Yo me atrevo a señalar, efectivamente, los WhatsApp venían de Magister, de la Academia Magister, de alumnos de la Academia Magister y además me atrevo a señalar, sí, no tengo pruebas muy fehacientes pero sí, por ejemplo, yo había comprado unos temas en Magister este año precisamente y mientras yo me estaba examinando, Magister, cuando yo llegué a casa comprobé que me había enviado el examen resuelto a mi correo al que me manda información actualizada. Luego, sí, yo me atrevo a señalar que Magister es una institución mafiosa que tiene intereses y que concretamente creo que tiene intereses con determinadas personas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y con determinadas personas que ahora en este momento afortunadamente están imputadas y que han ocupado cargos muy relevantes. El tema del examen, ¿cómo es posible que no te dejen ver un examen? No acabo de entenderlo y llevo unos cuantos años dedicados a la señora. Para mí esto es algo que está siendo a fecha de hoy todavía muy duro. O sea, yo soy consciente, yo cuando voy a cuando voy a la apertura de picas y salgo y veo el cero para mí eso fue algo tremendo. Había muchos ceros pero yo hablo del mío, yo sé que soy una persona constante, incluso a veces obsesiva cuando estudio, he sacado muchas matrículas de honor, he hecho un trabajo fin de grado que tiene una nota de sobresaliente, he hecho un máster que tiene una nota, la nota máxima, un sobresaliente y claro, para mí un cero evidentemente yo tengo 43 años, yo soy consciente de que no puedo sacar un cero, es imposible que saque un cero y sabía que esa men había hecho, de hecho la parte en la que me habían puesto un cero, lo que es la vida era la parte con la que más contenta estaba. Entonces cuando yo voy a reclamar, pues voy a reclamar porque tengo un derecho y un derecho que me gustaría que el colectivo interino y bueno, en general la ciudadanía supiese que es nuestro derecho y es que cuando tú la ley 30 barra 92 y la orden 1285 dicen que cuando hay una prueba que tiene que ver con el ámbito administrativo, en este caso un examen, tienes tu derecho a reclamar si no estás de acuerdo con el resultado, a tener una copia del examen, una copia de ese examen y todas las alegaciones en este caso del tribunal de qué criterios se han seguido y por qué han dado lugar a esa nota con la que tú no estás de acuerdo. Yo presento un escrito a la presidenta de mi tribunal, le digo que tengo conocimiento de la ley y ya en ese momento me dice que no me van a dar ni copia del examen ni van a cumplir la ley. Yo eso sí se lo llegué a echar en cara a ella y le dije cómo es posible que ustedes que están en tribunales acepten este papel y no se pongan de nuestro lado y le digan a la administración y a la consejería no, no vamos a incumplir esta normativa, es decir, esta gente se está jugando su futuro y tiene este derecho, no vamos a incumplir la normativa. Eso es lo que me pregunto yo, cómo es posible qué poca ética y qué poca moral hay que tener para estar en un tribunal y aceptar e incumplir la ley de esta manera y dejarnos en una absoluta indefensión. Pero yo creo que el tema es más grave porque ya no es un problema de ética de moral, es un problema de ilegalidad. Toda tu experiencia ha sido una sucesión de ilegalidades. ¿Cómo es posible que en un Estado de Derecho sea tu experiencia una sucesión de ilegalidades perpetua? Eso es algo muy hiriente, es algo que además va haciendo mella con el paso de los años. Yo me siento que hay una legislación, que hay unos gobiernos que van y vienen, hay un bipartidismo concretamente en este país durante todos estos años y todos se reiteran en lo mismo, en la importancia de cumplir la legalidad. Lo estamos viendo ahora por poner un ejemplo con el tema de Cataluña. Estamos viendo al señor Rajoy decir que es que hay que cumplir la legalidad y que ellos no la están cumpliendo. y entonces yo le pregunto a la ciudadanía y al gobierno ¿cómo es posible que sigamos adormecidos, sumisos ante esta situación? Es decir, se incumple la legislación reiteradamente. Yo también me lo pregunto ¿cómo es posible en qué tipo de país vivimos que se incumple la legalidad reiteradamente? vemos otro fragmento y no estoy trabajando ni voy a trabajar ni voy a trabajar aquí ni voy a trabajar en Andalucía y bueno pues aquí estoy en casa aquí estoy en casa mis pastillas desde el 1 de septiembre peor porque no es que la gente se incorpora a los centros que tú no te vas a incorporar y desde el día que comenzaron las clases todavía peor porque tengo que llevar a mi hijo entro al colegio y veo muchísima gente joven trabajando porque está claro que está en lutería gente con experiencia y es muy duro llevar a tu hijo al colegio y yo a mi día es que pienso que voy a entrar dentro de un aula y me voy a quedar ahí aunque nos cobre me voy a quedar ahí porque es mi derecho luego me han desahuciado porque yo he hecho todo lo que tenía que hacer he aprobado las oposiciones sin plaza he vuelto a presentarme he adquirido la experiencia que al principio me dejaba fuera del sistema no he parado de formarme he estudiado recuerdo que di a luz a mi hijo y a los 6 días fui a examinarme a la facultad y saqué mucho y medio en un examen no he parado de estudiar no he parado de formarme no he parado de luchar de intentar que mis compañeros entiendan que esta precariedad laboral no va a acabar si no nos unimos y hacemos autocrítica e intentamos luchar porque esto se termina ¿de verdad te has rendido? Yolanda sí pero temporalmente o del todo no yo creo que me ha rendido creo que voy a dejar la docencia Diego creo que te equivocas sé que es muy difícil lo que estoy diciendo pero creo que te equivocas sí Antonio pero es que fíjate como me encuentro ahora yo estoy tomando antidepresivos estoy muy cansada ya cuando llevo a mi hijo cada día al colegio lo llevo lo recojo lo traigo a casa para comer son cuatro ocasiones al día es imposible no ser consciente de mi situación y recordarla continuamente yo amo la educación me apasiona pero es que no puedo trabajar no puedo trabajar ahora no se valora la experiencia que es lo que cuando aprobaba las oposiciones no me permitía aprobarlas con plaza ahora tengo experiencia y unas personas deciden que esa experiencia no vale aprueban un decreto que no la valora en absoluto y bueno es el no sé la gente que me conoce y que sabe cuánta dedicación cuántas situaciones difíciles porque como interino además sueles acabar en puestos que los funcionarios de carrera no quieren por ejemplo en garantía social o en colegios de difícil desempeño conoces situaciones muy duras te involucras mucho y bueno pues ya estoy cansada de que eso no lleve a nada de la precariedad laboral cansada de estudiar una oposición un año y otro año y otro año que te quita mucho tiempo de vida familiar y la gente que me conoce también me lo dice cierra esa puerta o va a acabar contigo sí pero a la vez el triunfo de de tu situación significa que es el triunfo de una manera de entender la vida y y no puedes aceptar que todo lo que has estado haciendo hasta ahora no tiene sentido no lleva a ningún lado no sirve más que para ver el pasado o el tiempo si evidentemente eso tiene problemas de salud para ti tiene sentido el plantearse el guitarra pero creo que es enormemente importante que tu caso ya se empieza a convertir en algo que no es solo tu caso son muchas más cosas yo en ese sentido intentaría decirte que si puedes intente seguir resistiendo y busques todas las ayudas en este momento reconozco tal y como lo decía en el vídeo que que me siento vencida por el sistema porque es lo que te decía Antonio la incumplen las leyes con lo cual te quedas en una situación de indefensión aún así sacas fuerzas para seguir adelante solo con esa idea de bueno por volver al aula merece la pena pero va causando un daño un daño psicológico un cansancio un agotamiento luego el colectivo interino está muy desunido somos conscientes de todas estas irregularidades estas ilegalidades fíjate que ahora el gobierno del PP en la comunidad de Madrid que no valora la experiencia cuando yo el otro día hace un par de semanas oía a la señora Cifuentes decir la importancia de la experiencia de un cirujano si me tengo que poner en sus manos y yo decía Dios mío Dios mío de mi vida o sea ahí la experiencia es importante y en nuestro caso no lo es además hay un desprestigio a la carrera docente a la escuela pública una privatización encubierta yo siento que ya son demasiadas cosas y que bueno que mi vocación sí sigue estando ahí pero que que no puedo más no puedo más seguimos con tu experiencia que me rindo pero no se me ha luchado que estoy muy cansada y que ya no puedo más que no voy a trabajar este año y no puedo más yo no puedo más es el colofón a lo que hemos hablado pero también creo que has demostrado durante tanto tiempo tener la suficiente fortaleza como para poder seguir luchando ¿te sientes con fuerzas? en este momento no en este momento no este es el día del vídeo y no lo había vuelto a ver hasta hasta ayer después de verlo ayer pues lloré muchísimo otra vez he pasado una noche sin dormir porque no 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 estoy bien yo necesito necesito trabajar por ahora mismo llevo 11 meses sin subsidio 3 años desempleada tengo serios problemas económicos y bueno soy consciente de que no voy a trabajar aquí no voy a trabajar en Andalucía que es otra comunidad autónoma donde me he presentado y lo que es la algo más hiriente allí la experiencia sí se valora pero solo en la escuela pública andaluza allí han decidido que la experiencia en otros colegios a pesar de ser a ver una ley estatal y unos currículos comunes y una legislación común pues han decidido que no no vale para nada entonces bueno pues por la decisión por ejemplo de presentarme en Andalucía mi ex marido pues pidió destino para trabajar para trabajar trasladarse allí precisamente pensando que que yo como suelo sacar muy buenas notas iba a conseguir trabajar ¿no? bueno mientras yo me estoy examinando a él le conceden el traslado él dice que sí se va para Cádiz y ahora mis hijos tienen a su padre en Cádiz nosotros estamos aquí y todo porque allí no se valora la experiencia además es un real decreto también que estoy analizando y que voy a voy a intentar presentar un recurso contra él porque en todo momento dice que se valorará la experiencia en la escuela pública no especifica en Andalucía sino que ellos después son quienes deciden que bueno pues que solamente es la experiencia en Andalucía o sea que ahí también hay un tema de trasfondo oscuro de incumplimiento de la legalidad que estoy viendo ahora pues mil gracias Yolanda seríamos aconsejaríamos a la gente que vea el vídeo entero aunque creo que esto les puede haber dado una idea suficientemente clara de lo que hay pero creo que tu testimonio es extraordinariamente importante muchas gracias a vosotros